José Antonio Hernández Fraguas, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, realizó la toma de protesta a los presidentes y secretarios de los 11 consejos consultivos temáticos, quienes fortalecerán el quehacer de la ciudadanía, además de garantizar un gobierno municipal transparente y de resultados en materia de salud, deporte, juventud, seguridad pública, discapacidad, economía, cultura, infraestructura, turismo y normatividad. Asimismo, Hernández Fraguas tomó protesta a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, con la finalidad de tener debidamente representados a los diferentes sectores de la sociedad oaxaqueña y atender las demandas de la misma, recalcando que tanto presidentes como secretarios fueron elegidos sin la intervención o subordinación del gobierno municipal, además de que 18 instituciones de nivel superior, públicas y privadas, forman parte también de estos consejos. Reiteró que estos consejos tendrán un carácter vinculatorio, obligando al presidente municipal a acatarse a las decisiones de la ciudadanía, llevándola a consideración del Honorable Cabildo Municipal. Con este acto, integramos en su totalidad los órganos ciudadanos que inciden sobre las acciones del gobierno municipal. Nuestra idea de ejercicio gubernamental es gobernar de la mano de la sociedad, procurando estar en permanente contacto con ella a través de estos órganos ciudadanos en los que se concentran mujeres y hombres, los más preparados y más comprometidos de la ciudad capital. La tarea de instalar los consejos temáticos con la participación hasta hoy de 385 consejeros y 213 organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad. Cada uno de estos consejos trabajan con independencia plena y no están subordinados de ninguna manera a ningún área o dependencia del gobierno municipal. Con el análisis y la opinión de las mujeres y los hombres que los conforman, es como estamos definiendo el rumbo de las políticas públicas en Oaxaca de Juárez de la mano de la ciudadanía. Por eso, hoy instalamos en tiempo y forma este Consejo de Participación Ciudadana, integrado, como ya lo dijimos, por los presidentes y secretarios de cada uno de los 11 consejos temáticos, así como de los invitados consejeros académicos que representan a 18 instituciones de educación superior. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.